Escucha mi voz, abre tu corazón y deja que esas palabras entren en lo más profundo de tu ser. En este momento, no pienses en todos los problemas que has estado enfrentando. Solo escucha mi voz, oye mis palabras, deja que mis promesas resuenen en tu alma, que sean escritas con puño y letra en tu corazón. Quiero quitar todos tus miedos y que en ti no existan más momentos de soledad e inquietud. Yo tengo el control de tu vida, te haré sentir mi paz, en todo momento, como un río de agua transparente y pura, que fluye con el soplo del viento. Pero dame la oportunidad de guiarte. Arrodíllate cada mañana a buscarme. Encomiéndame tu camino y verás cómo te ayudo. En mis manos tengo tu destino. Te voy a llevar por el camino correcto. Si me permites guiar tus pasos hacia ese lugar perfecto, En donde tu felicidad y tu fortaleza se harán reales y verdaderas. Un destino no de dolor ni de preocupaciones, sino de bendiciones y gozo. Te amo y te elegí antes que nacieras. Hice planes maravillosos para ti y estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Quiero iluminarte con mi luz maravillosa. Tus ojos se abrirán al mundo sobrenatural y verás cómo muchas cosas a tu alrededor están a punto de cambiar. Yo seré el mismo para siempre, el que te ama, cree en ti y quiere guiar tus pasos para que estés siempre cerca de mí. Te pongo sueños y planes que solo tú y yo conocemos. No hay necesidad de que le cuentes a todo el mundo todos los bellos anhelos que tienes. Vas a despertar envidias y celos de gente que vendrán a tratar de desviarte y distraerte. No escuches a esas personas que intentan desanimarte. Te dirán que estoy lejos, que tus anhelos no son reales, que tus sueños son fugaces, que nunca podrás lograrlo. Te dirán que no estás preparado, que no te escucho y hasta se atreverán a decirte que no te amo. Pero en verdad te digo, escúchame bien y que esto se te quede muy grabado. No estoy más cerca de lo que ellos y tú se imaginan. Mi espíritu mora dentro de ti y tienes mi bendición. Te amo. Amén. Amén.